Ok, estamos en otra transmisión del Peluso, los espanté porque tú lo pediste, de hecho nos pidieron oye que onda, como se purgan los frenos de la 4Moto Itálica 180 nada más se purga el trasero, porque los delanteros son de chicote y vamos a hacer la purga y el cambio de líquido de frenos yo al día de ayer le cambié balatas, esto de preferencia que lo hagas es que lo hagas cuando cambiaste las balatas traseras las pastillas de freno, si se dan cuenta el líquido se ve medio amarillo pero ya cuando lo tenemos está bien mugroso ¿de dónde jala mugre? del aire, jala mugre de humedad del medio ambiente de hecho para esto, si se dan cuenta, aquí traigo un purgador acá atrás que es 8mm con llave, le puse una manguerita, está escurriendo todo está escurriendo, lo vamos a tratar de hacerlo más rápido hay que abrirlo, se abre como si fuera, como si se aflojara un tornillo ya saben, del lado de las manecillas se aprieta y del lado contrario afloja y si se dan cuenta aquí está todo sucio, es lo que les digo porque la tapa lleva una ranura, la tapa se está secando, la acabo de pintar le voy a meter papel higiénico, con que no se queden pedacitos pero para sacarle toda la basura toda la basura peluso acá los ponemos en el plástico recuerden que el líquido de frenos es 2.4 pero tengan cuidado porque el líquido de frenos se lleva la pintura de la 4 si les caiga la pintura, por eso hay que tener cuidado, hay que limpiarle bien, bien, bien ahí está, lo más que se pueda, ahí cada quien me da su gusto pero ya le toca el cambio, esto hay que hacerlo rápido amigos porque llevo una goma ya si los tornillos no quieren salir tienes que conseguir la punta que le quede exacta de cruz si no los vas a barrio va a ser un relajo ya le puse la punta, si no quieres salir los tornillos dale unos golpecitos con la mano acá en la pa, le pegas y ya aflojan ahí está, de hecho tengo el purgador abierto y aquí está, voy a usar este líquido de frenos 2.4 que venden en Rollcar, el Wagner a ver, ahí está, la tapa la hacemos y si dan cuenta hasta nuevecito está no lo he abierto, no encontré el bardal pero vamos a usar este, si dan cuenta acá está para que no haga batidillo voy a comenzar a dejar caer y si dan cuenta, si también es medio amarillo pero no se ve como el otro si dan cuenta, se alcanza a ver vamos a ponerlo al sol y el otro si ya estaba más mugroso no lo llenen hasta arriba si ustedes no le hacen el cambio de líquido de frenos cuando es el cambio de balatas el problema es que luego se sube y ahí está, vamos a cerrar el purgador vamos a quitar la manguerita ya para que vean como se purga es bien sencillo pero es bien latoso, ahí está ya la manguerita se va se va, se va, se va, se fue ya para afuera y aquí está el líquido de frenos que le saqué hace poco pero si dan cuenta se ve bien mugroso ahorita vamos a rellenar más lo que se alcanzó a tirar por el purgador vamos a sellarlo vamos a cerrarlo recuerden no lo aprieten mucho ni tampoco al llegue nada más pero algo considerable y estamos aquí en Peluso TV llevamos 3.17 si lo logramos ahí está límpiate los dedos tengan cuidado porque esto al alargarte y para purgarlo lo tienen que hacer bien despacio porque si no va a aventar el chisguete eso y comienzan a activar el freno despacio, despacio porque miren lo va a hacer un poquito más duro y así hasta que suba hasta que suba esta cosa solito avienta el aire es la ventaja pero de que se tarda un buen se tarda un buen ahorita todavía no avienta el chisguetazo hasta que comienza a aventar el chisguetazo es que va a subir ahí va a comenzar a bajar poco a poco el líquido de frenos se dan cuenta ahí está aventando el aire tengo el papel higiénico por cualquier cosa que me aviente el chisguetazo para que no se vaya a maltratar más la pintura 4.17 y ahí va ahí va ahí cuando comienza a subir va a marcar ahí está ahí está ahí está vamos se tarda bastante es fastidioso así como el embrague ahí está la ventanita que se ve la ventanita del amor que no llegó con el peluso 4.32 y es lo que me fastidia de esto que hay que esperar a que aviente todo el aire vamos a usar la mano especialista jajaja ese peluso es bien vaciado ahí está está la broma que no sube igual o sea lo pueden dejar más o menos al nivel y les recomiendo que se apuren hacerlo rápido para poner el hule porque ese hule cuando no está en el líquido de frenos no sé por qué tiende a hincharse y después va a ser un relajo por eso no lo pueden también dejar hasta arriba el líquido de frenos porque metiéndole el hule si no van a hacer un tiradero ay peluso no quiere subir pero ahí va saliendo el aire ahí está salió ahí está ahí está vamos a darle tiempo para que entre y aviente el aire hay que hacerlo consecutivo hasta que suba hasta que suba no quiere subir pero sigue aventando aire y así de hecho la pueden dejar más o menos que freno y ya después ya usándola comienza a agarrar yo la he querido pulgar también así como se hace en los coches y la verdad nunca he podido nunca he podido ahí va bajando ahí va bajando va soltando el aire que les digo igual me dicen oye peluso pero yo le puedo meter dos tengo dos tres le puedo meter también dos tres sí dos tres de hecho ya lo comercial que venden es el dos tres y el dos cuatro hay uno que me dicen oye peluso yo le quiero meter el dos cinco o el otro dos que hay uno no más nuevo no te lo recomiendo ahí ya comenzó a subir si se dan cuenta ya lo logramos subir y aventó el líquido aventó el chisguete eso que les dije vamos a limpiarlo para que vean que bueno que lo aventó este ya está bien sucio limpienle limpienle porque si no se bota la pintura o se requema la pintura y queda el hule bien feo vamos vamos pero si se dan cuenta ahí ya comenzó a subir ya me van a decir oye peluso pero esto se hace con trapo no con papel higiénico pero yo lo hago con papel higiénico ahí está ya si se dan cuenta ahí ya ahí volvió a aventar el chisguetazo es lo que les digo te das cuenta que ya está bien porque comienza a aventar el chisguetazo ahí más o menos calculenle igual le voy a rellenar un poco con el líquido de frenos vamos por la tapita vamos en buen tiempo y ahorita le limpio mejor ahí está puchilamaco y como decía un maestro y ahí recuerden seguir al peluso tv que somos una payasada pero les enseñamos algo ahí está ya le limpie y vamos a hacerlo ahora sí con más calmita para que no aviente el chisguetazo se dan cuenta ahí seguió aventando aire y así ya ahorita ya a esta altura ya lo puedo tapar pero que ya no voy a checar que ya no aviente casi nada de aire y ya supuestamente está casi al nivel al nivel al nivel al nivel ahí está ya subió yo siento que si está al nivel ahorita está un poco inclinada la moto pero este es el que les digo ya metiendo este se debe poner hacia abajo este es como que aparte sirve para la basura para varias cositas si no ahorita he hecho más vamos por la tapa vamos por la tapa que la dejé pintada vamos a llegar a los 10 minutos y aquí está mi tapita que pinté con aerosol y este es este es el canalito que les decía este por aquí se mete la humedad y por acá lleva dos no lo pinten por dentro porque el líquido de freno se lo va a llevar y me van a decir oye peluso que onda como le vas a rellenar si ya le pusiste pues vamos a ponerle arriba tantito allá en la gomita peluso peluso ahí está un poquito más y ya la gomita la va a meter ahí lo tiene que meter que les digo ahí está vamos a ponerle y ya aquí ya prácticamente cerramos y ya si le hace falta más pero ahí está la purga el video de la purga si dan cuenta ahí está vamos a darle y si dan cuenta ahí ya está duro pero tiene que subir toda más les digo que con el uso le dan una vuelta y ya pero no se confíen o se la van a querer irse como rápido y furioso y vayan a estafarse y agarran los suelos así de sencillo es el sistema igual moneticen moneticen y denle muchas gracias tan estrellas lo que sea jajaja y un saludo a la tía justa y al tío rubiel nos vemos adiós adiós adiós